Yo definitivamente pedí por un retrovisor y de repente salen tres o cuatro coches pa'lante. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. Eh, Alex, ¿puedes venir a por los tuyos? Creo que no me van a caber, ¿eh? Eh, si quieres... Escúchame, si quieres, lo pillo yo, que tampoco hay drama. Eh, vale, como lo veas. Yo los pillé cero y ya está. Claro, sí, ya que estoy aquí. Me lo doy excepto un cerdoín. Eh, si le puedo darlo. 20. Acércate. Coño. 20 combos. Es que se ha muerto buen comer. En el mecánico. Eso te iba a decir yo, ¿para qué has comprado tantos? Pues el 10 para... Para Alex y 10 para mí. Hostia, pero... Sí, bueno, y ya siete dumplings de regalo. Hostia, es verdad. Eh... Dame cinco. Pues las metas que en los bolsillos de la... En el chalenco. Espera. Algo me dice que tienen los bolsillos muy llenos ya. Sí. Sí. Pues no deberían. Claro. Ahí está. Y los otros dos se los doy a él, ¿verdad? Sí, me... Me cabe otro más, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y este sí va a partir. Jajaja. 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 Eh... Jajaja. 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 Estoy... Estoy... Estoy mirando donde guardar mi pedido. Jajaja. 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 Eh... vale. Porque ahora saco el coche. Jajaja. Ah, pues pues menos mal. Sí, sí, sí. Te lo guardo en... En el maletero. Si quieres, como estaba este chavo... Este chico antes. ¿Qué? Bajamos, lo guardamos en el maletero y que vaya pidiendo. Ah, pues sí. Va a ser mejor. Va a ser mejor. De todos modos, por si te da tiempo, te digo el pedido. Vale, rey. Si es que... Iba a ser solamente un combito con... ¿De pollo, gambas o de verdura, vos? De pollo, de pollo. Vale. El quejándose y ahora te pide 40 combos. Sería la polla de repente. Vale, pues quiero 125 combos. Es que es mi cumple. Y me invitará a todos, la verdad. Es que me gusta engordar. Soy chico de 3.0. Ahí, ya he estado escuchando por ahí, ya vienes esta movidita. ¿Cómo? He escuchado todo el rato la poli. Sí, ¿no? Había movimiento por las calles. Totalmente. Perdón, ¿eh? Ya acabo. Sí, tranqui. Sí, tranqui. Yo creo que ven ahora a la poli y me multa. Por llevar tanto. Imagino. Imagino. Vale. A ver. Tuki... Tuki... Pues si te digo que no va a entrar todo. Si quieres me lo das a mí. ¿Eh? Si quieres me lo das a mí. Lo que quede. Queda... Un noodles... Y un... Mmm... Dumplin. Dame. Dame lo mismo. Toma. Igual si quieres. No te imagino. Que me lo das invisible. Ahí lo tienes. El Dumplin si quieres. Ahí me da igual. Toma. Es que no sé qué es eso. Está muy bueno. ¿Y otras? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Es que no lo comí. Es que no lo comí. Cátalas están buenas. Te las dan de regalo por cada diez combos. Ah, por... No, a cada mil quinientos gastados. A ver, ¿cómo está? Uy, sí se mira yo. Como chorrea. Uy, qué rico. Uy, qué rico. Eso sí. Hostia, qué bueno. Bueno, pues voy a... Por mi pedido que tiene que ya estar ahí. Zarpestro. Venga. Yo voy a ver dónde está aquí. Suerte. Eh, Alec. ¿Qué? ¿Estás? ¿Qué pasa? No, es que estoy aquí en... Ah, este parque tiene tu combo, guapo. Ah... Por si querían que te diesen la... No sé, estás. ¿Qué pasa? Aquí tengo, porque me tengo el coche de abajo para hacer. Es verdad. A ver, tía Rey. Oh, si es caro. Sí. Vamos al banco de siempre. ¿Cómo? Al banco de siempre. Ya debería estar. Eh... A ver... Ahora sí. ¿Qué? Que no me salía y digo... ¿Qué coño? Sí, es que si estás en la aplicación del banco no te apagas. Tienes que actualizarte. Sí. Me da cuenta, me da cuenta. Pues muchísimas gracias. Activo. Venga. Pase buenas noches. Igualmente. Turns onto fuera. Dentó o fuera. Ja. Endó fuera. Estoy fuera. Endó fuera allí. Bueno, pues descansa, tío Venga Venga, tío Para ir a robarte el baldo, o sea, me sigo mal, llevo tiempo No, no te preocupes, yo en cuanto a ahora digo, por favor, venid a mano armada Si no, no vengáis No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.